El profesor titular de la Universidad de Oviedo en España y director del Centro de Investigación en Web Semántica de dicha institución, José Emilio Labra, llegó hasta la sede de la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso para dictar la charla Datos Abiertos Enlazados. El académico español se refirió a los alcances del sistema Open Data y de la integración de datos en la web, destacando a la BSN como un ejemplo pionero en este ámbito en América Latina. Yo creo que se está produciendo un movimiento que empezó en el 2007 aproximadamente y desde el 2007 ha tenido un crecimiento exponencial y sobre todo hablábamos hace un momento de que eran los principales países, los países más desarrollados son los que están apostando más para publicar datos abiertos y enlazados, para que la gente pueda hacer un uso mejor de esos datos y que se aumenten, por ejemplo, las posibilidades de descubrir nueva información, de crecimiento económico. Entonces, hay un movimiento importante a nivel de los gobiernos, también por el tema de la transparencia, porque muchos gobiernos necesitan de alguna forma liderar el proceso de decir mira, somos transparentes porque publicamos los datos abiertos, encima los enlazamos con más entornos. Entonces, yo digo, es un movimiento que se está produciendo hoy en día y bastante importante. El proyecto de la Biblioteca del Congreso yo creo que es pionero aquí en Latinoamérica y yo creo que la señal que da es que están tirando del carro de la transparencia y aumentando un poco la confianza que luego van a poder tener los ciudadanos en los desarrollos que hacen los propios gobiernos, las normas, el acceso a las normas, saber las normas que se hicieron y hacer comparaciones históricas. Lo que puedo decir es que es un proyecto interesante, como todo, ahí se puede mejorar porque nosotros de momento lo que hacíamos era añadir información sobre los datos básicos de las normas. Entonces, ahora faltaría más información, por ejemplo, del cuerpo de las normas, poder enlazar datos dentro del cuerpo de las normas y eso es un tema que ya, pero claro, es mucho más avanzado. La idea era que José viniera para acá, hiciera la charla, porque este concepto ya el año pasado era muy incipiente cuando nosotros hicimos un curso, pero ahora ya aprendió. De hecho, el gobierno, tenemos aquí un representante del gobierno, Felipe Mancini, de la Secretaría General de la Presidencia, y ellos ya hicieron un portal de datos en octubre de este año. Y este tema está aprendiendo, entonces la idea era invitar a todas las personas que están trabajando en el tema de web semántica, Open Linked Data. ¿Cómo estamos a nivel de Chile? Excelente. O sea, nosotros somos el primer proyecto latinoamericano. La Secretaría General de la Presidencia, el gobierno, está haciendo trabajo, pero no están tan avanzados como nosotros en el aspecto que nosotros ya tenemos ontologías, tenemos URI, tenemos las famosas cinco estrellas, pero también tenemos las tres estrellas del SICAN, que nos permite a nosotros poner nuestra ontología en el mapa de ontologías que mostró el profesor, que es el mapa de este mundial. Se llama Linked Data Org, donde está todo este grafo y nosotros vamos a aparecer como una ontología completa. Y el siguiente paso es que el proyecto que estamos haciendo, Historia de la Ley y la Org parlamentaria, es full web semántico. Es decir, vamos a utilizar esas tecnologías para mejorar y para optimizar procesos que humanamente hoy día no son posibles. Tras la charla del profesor Labra, se realizó una mesa redonda con diversos expertos y académicos que comentaron la incipiente experiencia de los organismos públicos en Chile en materia de datos abiertos. Se sumaron a esta parte del encuentro el asesor de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Mancini, el director de Procesos y Sistemas del Consejo para la Transparencia, Eduardo González, y el profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, Claudio Gutiérrez.